Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ingeniero René Cornejo. Señora Ministra de la Salud, Doctora Midori Dejavich. Señora Embajadora de los Estados Unidos, Rose Linkins. Señor Presidente Regional del Gobierno Regional de ICA, Doctor Alonso Navarro Cabanillas. Señor General de Tambo de Mora, Juan Alberto Ventura. Señoras y señores, para mí como Iqueña es especialmente grato estar en esta tierra bendita de Tambo de Mora, de la provincia de Chincha, no sólo como Ministra de Estado, sino también como representante de esta región en el Congreso de la República, para inaugurar el Centro Comunitario Multiuso de Tambo de Mora a propósito de las necesidades que tenemos ante desastres naturales en esta región y ante los luctuosos hechos del 15 de agosto del año 2007. Como todos sabemos, porque todos lo hemos vivido, yo también fui una damnificada en su momento, el terremoto del año 2007 enlutó al Perú, pero especialmente a nuestra región, con más de 513 muertos, más de 2.000 heridos, 76.000 viviendas aproximadamente destruidas y afectados de alguna u otra manera con este seísmo, 431.000 personas. Es cierto que la reconstrucción ya lleva tiempo para nosotros, no solamente como región, porque también en esta fue comprendida Huancabelica y Lima Provincias, pero la voluntad política de este gobierno que preside el señor Presidente Ollantumal ha sido clara desde el inicio, desde su discurso de orden el 28 de julio ante la representación nacional cuando juró al cargo de Presidente de la República, dispuso la inmediata presencia del Batallón de Ingeniería del Ejército del Perú para hacer una labor coordinada y articulada con las autoridades regionales y locales de las zonas afectadas por el terremoto. Además, como ustedes muy bien lo saben, al momento de que se aprueba el presupuesto general de la República de este ejercicio 2012, se han afectado aproximadamente 160 millones de nuevos soles para los bonos de vivienda. No el bono 6.000, que no tuvo un buen uso por las autoridades políticas de la época, sino los bonos de vivienda, de mi vivienda, techo propio y sitio propio, que le permitirá al poblador damnificado una vida digna. Solo para este año, 160 millones en ese sentido. Y en los 13 primeros meses del gobierno del Presidente de la República, se han culminado 170 proyectos de vivienda con un costo de inversión aproximado de 200 millones de nuevos soles. Es el compromiso del Presidente de la República, de la República, continuar con la titulación masiva para que el damnificado pueda acceder a los bonos de vivienda y demás programas sociales encaminados precisamente a estas zonas de la reconstrucción. Y en ese sentido, nuestra meta es superar los 10.000 títulos de propiedad este año 2012 y a su vez, la construcción masiva de las viviendas para todas las familias afectadas. Me siento orgullosa como Iqueña de este esfuerzo desplegado en la reconstrucción del sur que ha involucrado el apoyo invalorable de los Estados Unidos de Norteamérica. Un país amigo que por intermedio de su Embajada en el Perú ha puesto en marcha el programa, como bien lo ha señalado nuestra Embajadora Rose Likins, Nuevos Horizontes. Este programa Nuevos Horizontes viene siendo liderado por los Ministerios de Defensa y de Salud del Gobierno peruano, la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur de los Estados Unidos, South Kong, así como autoridades regionales y municipales en Ica y Huancabelica. El programa Nuevos Horizontes beneficiará a 5 comunidades en las regiones de Ica y Huancabelica e incluye la construcción de una infraestructura comunitaria para una efectiva respuesta ante desastres naturales. En ese marco es que el día de hoy, 3 de septiembre, inauguramos el Centro Comunitario Multiuso Tambo de Mora, construido, como bien sabemos, por ingenieros militares estadounidenses pero también peruanos, y que está compuesto por un puesto de salud, una biblioteca, un auditorio y un patio de recreación. Esta obra, que sin duda se da de gran utilidad y apoyo, ha tenido un costo aproximado de 816 mil dólares americanos y que beneficiará aproximadamente a una población de 12 mil personas, no solamente del distrito de Tambo de Mora, sino también de las localidades aledañas a este bendito distrito. Qué duda cabe que en el puesto de salud, y por eso tenemos la presencia de nuestra Ministra de Salud, la doctora Midori Dejavich, también serán atendidas las poblaciones vulnerables, compuestas mayoritariamente por niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, para acceder a diferentes servicios que permitan cuidar su salud, como seguramente nos lo señalarán, el descarte de diabetes, la presión alta, terapias, inmunizaciones, medicación y suplementos nutricionales, también campañas antiparasitarias, exámenes de oftalmología, cuidado dental e higiene dental de prevención, de prevención de enfermedades, en énfasis en enfermedades causadas por insectos, y por lo pronto la realización de charlas de promoción de una mayor conciencia sobre la salud, porque no solamente como gobierno asistimos a dar solución ante la problemática ya presentada, es decir, la teoría de los hechos consumados, sino que tenemos que prevenir que nuestra población decaiga en una mala salud. Y que duda cabe, y lo sabemos nosotros los chinchanos, lo invalorable que es contar dentro de este centro comunitario multiuso de una biblioteca, para la formación de nuevas generaciones, sin lugar a duras, un lugar por excelencia para nuestros hijos e hijas que puedan nutrir su intelecto y formarse para ser mejores personas y estupendos profesionales que se esforzarán para sacar adelante nuestra querida provincia de Chincha, la región Ica y, por ende, el país. Este centro comunitario multiusos que hoy inauguramos, también, como le hemos señalado, cuenta con un auditorio, que estamos seguros, albergará las expresiones de la cultura regional y mundial, así como un patio de recreación en el que toda la población, especialmente nuestros niños y niñas, podrán compartir momentos de sano esparcimiento. Concluyo estas palabras expresando nuestro profundo agradecimiento como Iqueña, como Ministra de Estado, al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en la persona de su Embajadora, Rose Likens, por decidir trabajar conjuntamente con el Gobierno del Perú, complementando la intervención que venimos realizando como parte de nuestro compromiso en la reconstrucción del sur y en la restitución de las poblaciones afectadas por el terremoto del año 2007, reconstrucción que la haremos juntos, Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobierno Local. ¡Arriba, Tambo de Mora! ¡Arriba, Chincha! ¡Arriba, Tambo de Mora! Fueron las palabras de la Ministra de la Mujer, Ana Jara, quien ha ratificado la voluntad política de este Gobierno para la reconstrucción del sur del país. Vamos a escuchar ahora las palabras del Jefe de Estado. Muchas gracias, queridos compatriotas, queridos compatriotas todos, señora Embajadora.